Hola, soy Magdalena Mas y voy a hablaros sobre el acoso moral en el trabajo y sus consecuencias para la salud. El acoso moral en el trabajo constituye un problema significativo entre los trabajadores europeos y a nivel mundial. Los costes son importantes tanto para el trabajador como para la urbanización. Estamos ante un comportamiento falto de ética, opresor y por tanto inaceptable en el entorno laboral. Su prevención es uno de los objetivos de la Comisión Europea sobre la nueva estrategia en materia de salud y seguridad en el trabajo. El objetivo de este vídeo es dar a conocer la importancia y hacer más visible un problema social que permanece mudo en nuestro entorno laboral, el acoso moral. He desarrollado este vídeo en cuatro puntos. Definir el acoso moral en el trabajo, factores que favorecen el acoso moral, consecuencias para la salud y prevención. El acoso moral en el trabajo es un comportamiento irracional, repetido con respecto a un empleado o un grupo de empleados. Constituye un riesgo para la salud y la seguridad. El acoso moral en el trabajo es un comportamiento irracional. Tiene el objetivo de destruir la estabilidad psicológica de un ser humano. Existen tres tipos de acoso en función del origen de los ataques. Acoso horizontal es el acoso de otros compañeros de trabajo. Acoso vertical ascendente es el acoso a un superior por parte de sus subordinados. Este rara vez se produce. Acoso vertical descendente es el acoso de un superior a un subordinado. Es el más común. Factores que favorecen la probabilidad de acoso. Una cultura organizativa que aprueba el comportamiento moral o no lo reconoce como problema. Un cambio repentino en la organización. Un empleo inseguro. Malas relaciones entre el personal y la directiva. Y bajos niveles de satisfacción con la dirección. Escasa relación entre compañeros. Niveles extremos de exigencia laboral. Deficiencia en la política de personal y la falta de valores comunes. Niveles generalmente elevados de estrés relacionado con el trabajo. Conflictos de rol. ¿Cuáles son las consecuencias para la salud? Los efectos o daños que produce el acoso moral a la salud son indelebles. Perduran durante el tiempo. Las víctimas padecen sus consecuencias durante años. Padecen en su salud física, con pérdidas de memoria, decaimiento. En su salud psíquica, estrés postraumático, crisis nerviosas. En la economía. A través de las bajas laborales continuadas que en algunos casos dan lugar a despidos. Y algunas de las consecuencias específicas de las víctimas son. El sentimiento de culpa, vergüenza y humillación, pérdida de autoestima, modificaciones psíquicas, depresión, neurosis, rasgos paranoicos, modificaciones de personalidad con rasgos bipolares, trastornos psicosomáticos, cansancio crónico, dolores de cabeza, alteraciones en la piel, etc. Incluso pueden llegar otras consecuencias en el aislamiento social. Pero no solamente las víctimas padecen las consecuencias del acoso moral, sino también la propia organización. Los costes del acoso moral pueden desembocar en un mayor absentismo, una rotación de personal, en la pérdida de efectividad y de productividad, no solamente respecto a la víctima que está padeciendo el acoso, sino también a otros compañeros que sufren el clima psicosocial negativo en el trabajo. Además, los perjuicios legales que se derivan de los casos de acoso moral también pueden llegar a ser muy elevados. La legislación. ¿Qué nos dice la legislación respecto al acoso moral? A nivel europeo, tenemos la Directiva 89-391 sobre disposiciones básicas sobre salud y seguridad en el trabajo, en la cual se aconseja a los empresarios que fijen el objetivo de prevenir el acoso, de evaluar los riesgos de acoso moral y de adoptar medidas suficientes para prevenir los daños. Asimismo, el Parlamento de la Unión Europea exhorta a los Estados miembros a completar sus legislaciones vigentes y a revisar y normalizar la definición de acoso moral. Recomienda que los Estados miembros garanticen que las organizaciones privadas y públicas y los agentes sociales apliquen políticas eficaces de prevención, que se establezca un sistema de intercambios de experiencias, que se especificen procedimientos para solucionar el problema de acoso que sufren las víctimas e impedir que vuelvan a repetirse, que se informe a los trabajadores, directores, agentes sociales y médicos de trabajo, tanto en sectores privados como públicos. La prevención es un elemento básico para mejorar la vida laboral y evitar la exclusión social. Es importante adoptar medidas para evitar un entorno de trabajo destructivo. Estas medidas pueden ser mejorar el entorno psicológico del trabajo. Como ofrecer a cada trabajador la posibilidad de escoger la manera de realizar su propio trabajo, reducir el volumen de trabajos monótonos y repetitivos, aumentar la información sobre objetivos, desarrollar el estilo de dirección y evitar especificaciones poco claras de funciones y tareas. Así como creación de una cultura organizativa con normas y valores contra el acoso moral, conocimiento por parte de todos de lo que es el acoso moral, investigaciones del alcance y la naturaleza del problema, formulación de una política con directrices claras para interacciones sociales positivas, distribución efectiva de normas y valores en todos los niveles de la organización, por ejemplo, a través de manuales del personal, reuniones informativas, boletines, garantizar que todos los empleados conocen y respetan las normas y los valores de la organización, mejorar la responsabilidad y la competencia de la dirección a la hora de abordar conflictos y la comunicación, establecer contactos independientes con los trabajadores e implicar a los trabajadores y a sus representantes en la evaluación de riesgos y la prevención del acoso moral. Tras esta breve explicación de lo que es el acoso moral y de las consecuencias, ya solo me queda concluir. Y concluyo diciendo que el acoso moral es una cosa que nos afecta a todos. No debemos permanecer pasivos ante estas situaciones. Tanto a nivel individual como organizacional debemos actuar, para parar esta lacra que silenciosamente está mermando nuestra sociedad, tanto a nivel laboral como personal y económicamente. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.